Bueno amigos, Xiaomi acaba de presentar en China la nueva serie Redmi K60 y tenemos tres dispositivos, el Redmi K60, el Redmi K60 Pro y el Redmi K60E. Hoy vamos a hablar de estos dos primeros teléfonos, así que si quieres saber cuáles son las novedades, iniciamos rápidamente con este video. Así es amigos, ya tenemos esta nueva serie de Xiaomi, el Redmi K60 y vamos a empezar a hablar acerca de las características que traen estos teléfonos. Recuerden que su lanzamiento ha sido en China y si llegan al mercado global llegarán con el nombre de Poco, bajo esta nueva marca de Xiaomi, Poco F5 y también será el Poco F5 Pro. Vamos a ver las características del Redmi K60 y empecemos por las características exteriores y es que una de las cosas que se pueden ver con facilidad es que es un teléfono delgado de apenas 8.59 milímetros y tiene un peso de 204 gramos, sin embargo también este teléfono tiene una presentación en cuero o piel como muchos de ustedes lo llaman, que cuando viene bajo esta protección pesa solamente 199 gramos. Otra de las cosas que podemos hablar de este teléfono es acerca de la pantalla y es que viene con una pantalla OLED y con un tamaño de 6.67 pulgadas clásico en Xiaomi, pero una pantalla que alcanza brillos de hasta 1400 nits, además cuenta con una tasa de refresco de 120 hercios y está construida en una tecnología de 12 bits, eso significa que nos va a dar muchísimos colores. Y ya que estamos hablando de la parte frontal del teléfono de la pantalla, ahí vamos a encontrar una cámara selfie de 16 megapíxeles y si de cámara se trata, por la parte de atrás vamos a tener un juego de tres cámaras, la principal de 64, la gran angular de 8 megapíxeles y finalmente una macro de sólo 2 megapíxeles. Quizás estas características te pueden parecer bastante comunes, sin embargo lo que sigue sí te va a sorprender bastante y es que en su procesador lleva el Snapdragon 8 más generación 1, un procesador bastante potente, fue el último procesador hasta hace un mes, así que es un procesador muy eficiente, vas a poder realizar cualquier actividad, cualquier programa, cualquier juego en este teléfono. Luego en la tecnología de la memoria RAM tenemos LPDDR5 y en la tecnología de almacenamiento vamos a tener UFS 3.1, eso significa que nuestros datos se van a leer de inmediato, no va a haber delay, no va a haber retraso, no va a haber opción de que eches la culpa al teléfono cuando pierdes una partida. Otra de las cosas que también resalta en este teléfono es que viene con Bluetooth 5.3, así que vas a poder conectar varios dispositivos a este teléfono, tu pulsera inteligente o reloj inteligente más tus audífonos y quizás también un altavoz sin preocuparte por nada. Ah, y si de autonomía se trata, este teléfono tiene una batería de 5500 miliamperios, fácil y te dura dos días, y además viene con una carga rápida de 67 watts. Y algo bastante interesante que ha puesto Xiaomi en esta gama media alta es que ahora estos teléfonos cuentan con carga inalámbrica rápida, porque tiene una carga inalámbrica de 30 watts, eso es bastante rápido para un teléfono con estos precios que ya te voy a comentar al último de este video. Ahora sí vamos a hablar acerca del Redmi K60 Pro. ¿Qué características tiene este teléfono? Una de las cosas que más resalta en este teléfono es que aumenta bastante el procesador, y es que ahora se pasa al Snapdragon 8 generación 2, lo último en el procesador. No vas a tener problemas para poder levantar ninguna aplicación, ningún juego pesado, todo va a correr bastante fluido en este teléfono, y aquí va a contar con las mismas características de la pantalla. Lo que hablamos con el Redmi K60 vamos a tener también aquí en el Redmi K60 Pro con respecto a pantalla. Sin embargo, lo que sí podemos resaltar en este teléfono es que la carga va a aumentar de 67 watts en el Redmi K60 a 120 watts aquí en el Redmi K60 Pro. Eso sí, la batería va a disminuir un poco, y es que vamos a tener una batería de 5000 miliamperios, pero no vas a tener ningún problema porque en 5 minutos vas a tener una carga que te va a solventar el resto del día en caso no te dé el día completo. Por cierto, este teléfono también va a contar con carga inalámbrica rápida de 30 watts, así que no vas a tener ningún problema, puedes poner tu teléfono sobre un stand de carga rápida, así que vas a poder poner tu teléfono sobre un stand de carga inalámbrica, y tu teléfono va a empezar a cargarse sin necesidad de cable. Y una de las cosas que va a resaltar también este teléfono es el sensor principal de la cámara, y es que va a tener el sensor de Sony, el IMX800. Un gran sensor que si va a estar bien optimizado con este teléfono, nos va a dar como resultados unas fotos estupendas. Según la presentación se ven fotos realmente bonitas, realmente resaltantes, sin embargo vamos a ver qué tal va con teléfono en mano. De todas maneras recordemos que este teléfono no llega al mercado global, sin embargo lo que si nos va a llegar es el Poco F5 y el Poco F5 Pro. Vamos a ver entonces algunos análisis que vayan saliendo en el mercado chino, o algunas personas que compran este teléfono desde el mercado chino, para poder tener una idea de cómo será esta nueva serie del Poco F5. Ahora si vamos a hablar acerca de precio. El Redmi K60 en su versión más básica de 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento, tiene un precio de 337 euros. En la presentación en moneda china son 2,499 yuanes, ahí podemos hacer la conversión a nuestras monedas. Mientras que la versión más cara del Redmi K60 es de 486 euros, y vamos a tener una versión de 16 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento. ¡Una barbaridad! Por otro lado, la versión más económica del Redmi K60 Pro de 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento es de 445 euros. Así que está bastante económico para estas características que tiene este teléfono. Además que el diseño es bastante bonito también, ahí ustedes han estado viendo algunas imágenes y videos. Y si hablamos de la versión más cara del Redmi K60 Pro, con una configuración de 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento, estamos hablando de 621 euros, que en yuanes son 4,599. Y muy bien, esos son todos los datos que tenemos de este teléfono. Si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado, y nos vemos en un próximo video que va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Fuerza Vala. Chau, chau.